En el capítulo anterior de CasiMochoTV Por fin vamos a comer Ay, 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 ¿por qué no me quedé en el infierno? ¡Alto ahí! ¿Qué? ¡Nuestra aldea es mi neta! Pero pensé que nos poníamos a todos Ahora, ahora, ahora sale un montón Sí, estamos aquí para recuperar nuestra aldea Sí ¡Rápido, hijos! ¡Vamos a fusionarnos! ¡Uuuuy ciaaaal! ¡Nos quedan contra ella! ¡Bueno! ¡Sí, mira, yo te reparo, soy un ingenio! ¡Gracias! ¡Soy muy poderosa! ¡Soy muy poderosa! Mira, ¿te atreviste a pegarle a mi familia? ¡Claro que sí! Mira, nos sigo golpeando si quiere ¡Familia! ¡Vamos a fusionarnos! ¡Sí, amor! ¡Uuuuy ciaaaal! ¡Hola, piruleta! ¡Casi mucho te me presenta! ¡Rápido, tenemos que ayudarlos! ¡Sí, alguien fusione, sé! ¡Pero todos miramos, pero nadie hace nada! ¡Vamos, Oli, vamos a fusionarnos! ¡Ay, bueno, está bien! ¡Fusión! La rebelión llegó En contra la injusticia que él peleó La rebelión llegó Casi mucho tiene el valor La rebelión llegó La guerra en el infierno empezó La rebelión llegó Un mundo de aventuras empezó Y enemigos ofenden hoy bien todo en su mente Entre amigos se fusionan para combatir el mal La guerra a proteger, subiendo de nivel La aldea piruleta a proteger Otros universos, muchos casi muchos Fueron prisioneros del mal Fusionense entre amigos Y ser el más fuerte y lograr La rebelión llegó En contra la injusticia que él peleó La rebelión llegó Casi mucho tiene el valor La rebelión llegó La guerra en el infierno empezó La guerra en el infierno empezó La rebelión llegó Un mundo de aventuras empezó Qu jeje Y se murió Soy Sé muy chupisco muy mal Y voy a vencer el mal Vamos a destruir al enemigo Vamos a acabar con él Pero que ridícula fusión, por favor ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora vas a ver ¡Arijeta! ¡Vamos a pelear los dos juntos! ¡No podemos confiarnos contra este monstruo! ¡Sí! ¡Vamos a derrotarlo! ¡Estamos listos! ¿Estás listo, monstruo? ¡Vengan! ¡Vengan todos contra mí, comidas! ¡Que no somos tu comida! ¡Lo atravesé! ¡Lo atravesé! Y comienza la batalla entre fusiones La fusión de toda la familia de los .exe La familia de Casimocho .exe Contra la fusión de Sonic y Tides Y la fusión de Arita con Vegeta ¡Un despliegue de poder incomparable! ¡Vamos, fusiones! ¡Recuperen la aldea piruleta! ¡Derroten a ese monstruo! ¡Vemos a vivir que son bastante fuertes! ¡Pero no lo necesarios para poder derrotarles! ¡No se que aboré! 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 ¡No se que aboré malo! ¡Derrotaste a Arita y a Negueta! ¡Acabaré contigo! ¡Te destruiré! ¡Que épica batalla estamos viviendo! ¡No, no estás seguro de esta batalla! ¿Quién ganará? ¡Ganará el Casimocho con su familia! ¡Punto exe! ¡Ganará Sonic! ¡Vamos! ¡Vamos, Janita! ¡Derrotala! ¡No! ¡Mirá! ¡Apareció! ¡Que pasó! ¡Que pasó! ¡Me voy a comer a Goku! ¡Me voy a comer a Goku! ¡Me voy a comer a todos! ¡No se que aboré! ¡Me estamos perdidos! ¡No! ¡No se que aboré! ¡No se que aboré! ¡Que va a pasar! ¡No se que aboré! ¡No se que aboré! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosa! ¿Qué cosa? ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! ¡Pero, pero! ¡Aca es imposible! ¡Son todas cosas horribles lo que están acá! ¿Qué puede haber de maravilloso por acá? ¡Bueno! ¡Digamos que es una cosa nada más! ¡De qué color! ¡Color, color amarillo! ¡Ay! ¡Color amarillo! ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Eh... ¡El pipí que está dentro del inoro! ¡No, no! ¿Qué? ¿No hace pipí? Eh... A ver, a ver, a ver... Eh... ¡Acá! ¡Tu cama! ¡Tu cama tiene color amarillo! ¡Porque anoche te hiciste pipí! ¡Pues que anoche tuve una pesadilla! ¡Pero no! ¡No es eso! ¡Ay! ¡Tampoco es eso! Eh... ¿Qué puede ser? ¿El moco del ogro? ¿O no? Eh... ¡Yo soy el campeón! ¡Yo soy el campeón! ¡La, la, 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 la... ¡Ahora de premio me tenés que dar tu campera! ¡Ay! ¡Por última vez, zombie mocho! ¡No te voy a dar mi campera! ¡Ay! ¡Es que es tan bonita! ¡Mirá! ¡Hace juego con el color de mi piel! ¡Silencio! ¡Lleco a la hora! ¡Empiezan los octavos de final! ¿Qué? ¿Tenemos que ir a pelear? ¡Vamos, zombie mocho! ¡Es tu turno! ¡Mi turno! ¡Pero señor! ¡Ni siquiera nos dieron de comer! ¡Empiezan los octavos de final! ¡Eh! ¡Una pizza de gusanos! ¿Por qué no la comieron? ¡Eh! ¿Por qué tiene gusanos? ¡¿Qué? ¿Cómo van a despreciar una pizza de gusanos? ¿Sabés lo que daría mi familia por una pizza de gusanos? ¡Una semana alimentaría mi familia con ella! ¡Una semana! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Me sacrifico! ¡Puedes llevársela a tu familia! ¡Hazgan! ¡Muy bien! ¡Ahora zombie mocho! ¡Sígueme! ¡Debes enfrentarte a tu destino! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Se huele como un pájaro loco? ¡Muy bien! ¡Vamos a pelear entonces! ¡Oh no! ¡Tú no, Ventem! ¡Así que! ¡Ventem para allá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Qué loquillo que soy para el juego de palabras! Le dije ¡Ventem! ¡De-de-de... ¡Vete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este! ¡No sé qué decir! ¿Entiendes? ¡Inuso a mi mocho! ¡Vente para acá! Ay, Dios mío Rápido, dame la pizza No quiero vivir más escuchando tus chistes Dibes que no es cierto Bienvenidos a los octavos de finales Nuestro primer participante será Zombie Mocho Y él deberá enfrentarse a su contrincante Para pasar a los cuartos de finales Uy Aplausos, aplausos, soldados Aplaudan, aplaudan, aplaudan Sí, sí, qué felicidad Zombie Mocho Dentro de esta urna se encuentran Los ocho nombres de los participantes Ahora deberás apretar el botón Y la suerte decidirá quién será tu contrincante Este, ¿y si me toca mi nombre? ¿Qué, peleas contra mí mismo? No, no, si te toca tu nombre Vuelves a apretar el botón y eliges de vuelta Pero si me toco el luchador que no me gusta ¿Puedo volver a elegir? ¡Hasta de preguntar tonterías! Vamos, ve a elegir O te arrojo a los cocodrilos Ay, bueno, pero no se enoje Qué tipo, qué carácter, ¿eh? Ya apreté el botón A ver, que me toque Que me toque ¿Qué me puede tocar? Que me toque un osito cariñoso Me gustaría O un My Little Pony A ver, que me toque un pitufo Que me toque un pitufo Vamos a ver A ver, que me toco Que me toco ¿Quién es? ¿Quién es? Es Es Escorpión ¿Quién es Escorpión? Me parece conocido ese nombre Muy bien Se ha decidido la primera batalla Por un lado tenemos A Escorpión Quiero vivir Y por otro lado Tenemos A Zombie Mocho Ya casi Mocho Quiero una batalla A muerte Súper entretenida, ¿eh? Miren que el que pierde Va a la fosa De los cocodrilos Muertos de hambre Y el que gana Va a tener la oportunidad De volver a su casa Así que si nadie más Quiere decir nada Vamos a comenzar Yo quiero decir algo Me dedico a este triunfo A mi familia ¿Y por qué habla todo así? Te estás borrando, ¿eh? Te voy a despertar Quiero ganar Bueno, bueno Que comience La batalla Y comienza la primer pelea Del torneo de artes marciales Creado por el señor Cronos Este ser superior Que tiene prisionero A muchas personas De distintos universos En este caso Deberá pelear Zombie Mocho Contra Scorpio Que seguramente viene Del reino de Mortal Kombat Vamos Zombie Mocho Vamos Casimocho No se dejen vencer Por ese ser Ese demonio Esa calavera Del infierno Quiero ganar ¿Sabes lo que te vas a ganar vos? Es una paliza Te vas a ganar Quiero matar De aburrimiento Me vas a matar Porque no sabes luchar ¡Sí, le gané! ¡Sí, lo vencí! El baile El baile El baile La victoria El baile El baile Muy bien Casimocho Así ganamos Y ahora Pasas a los cuartos de final ¡Esta ahí! ¿Me ganó Casimocho? ¿Cómo puede ser? ¿Esta bien amigo? Perdón por derrotarte Pero Ya sabes Quiero volver a mi casa Pero todavía podemos ser amigos Bueno Ahora el perdedor Será arrojado A la fosa De los cocodrilos muertos de hambre ¡Jejeje! 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 ¡Alguien, otro mal raro! Pero, pero, pero ¿qué hace tanta comida acá? Me voy a indigestarte tanto a comer acá Estábamos buscando aliados Y traje a toda la aldea Piruleta Y a la aldea Creepypasta ¡Sí! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a hacer un montón! ¡Vamos a hacer la fusión definitiva! ¡La fusión de toda la aldea Piruleta! ¡Ay! ¡Hasta que se decidieron ayudarnos! ¡Vamos, muchachos! ¡Levántense! ¡Ole! ¡Pero comida! ¿Por qué te pones de aquí comida? ¿Acaso no la estábamos pasando bien? Te puse un mantelito y todo ¡No somos tu comida! ¡Somos seres humanos! ¡Sí! ¡Vamos a hacer la aldea! ¡A fusionarnos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, la piruleta! ¡Soy la nueva versión de Piruleta Man! ¡Y tengo barba! ¡Es, es, es, es muy ridícula! ¡Pareces un ensayo! ¡Disfruta! ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Qué pedo de lo que imaginaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Me quedaba mejor la fusión cuando estaba con casi 8! ¡Ja, ja! ¡Ríete todo lo que quieras! ¡Te enseñaré a no juzgar un libro por su portada! ¡Siento la energía de mi cuerpo que está a punto de estallar! ¡Debo vencerlo rápido antes de que la fusión se acabe! ¡A pelear! ¡Y comienza la batalla final entre la fusión de Casi Mocho con su familia! ¡El Casi Mocho punto S contra toda la aldea Piruleta! ¡Piruleta Man, la fusión definitiva! ¡Que bueno, está un poco fea, pero no importa! ¡Es la definitiva! ¡Bueno, sé lo que van a decir! ¡Falta Casi Mocho! ¡Pero no importa! ¡Es la definitiva! ¡Y quiero que todos ahora mismo le den un super like al video! ¡Para que Piruleta Man pueda derrotar a su enemigo! ¡Vamos! ¡Ostedes pueden! ¡Dejen su like para que le gane! ¿Qué está pasando? ¡Es indestructible! ¡No puedo con él! ¡No puedo verlo con él! ¡Sí! ¡Lo vencí! ¡Lo vencí! ¡Ganamos! ¡Somos la fusión más poderosa del universo! ¡La aldea Piruleta completa ha vencido a la familia de Casi Mocho punto S! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora llegó la hora de recuperar todas nuestras casas! ¡Vamos por los demás punto S! La pelea se ha dado vuelta completamente. Ahora, los habitantes de la aldea Piruleta dominan completamente la situación y piensan acabar uno a uno a los punto S para recuperar sus hogares. ¡No se pierdan el próximo episodio de esta apasionante serie llamada La Rebelión de los Casi Mochos! ¡Y de Clatula! La Rebelión llegó Encontrar la injusticia y el peleón La Rebelión llegó Casi Mochos tiene el valor La Rebelión llegó La guerra en el infierno empezó La Rebelión llegó Cuando esta aventura se empezó ¡Y de Clatula! ¡Y de Clatula! ¡Y de Clatula! ¡Y de Clatula! Gracias.